Frenita, frenita Blanco sea blanco, negro sea negro Que ni uno sean dos Porque exactos son los números ¿No se las saben o qué? ¡No les oigo! Aquí estamos deprestado Y hoy en cielo está luna Y hoy en el nace, luego vuelve ¿Cuánto se ha acabado? Depende, depende Y hay que depender eso es De según cómo se mire Todo depende Depende Y hay que depender De según cómo se mire Todo depende Qué bonito será Más que nunca un primavera Mañana el sol y sol Aunque estábamos en agosto Depende Con el paso del tiempo El vino se hace muy El torno que sube bajo Ya va pa' arriba y de arriba a abajo Depende Depende De que depende Según cómo se mire Todo depende 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 De que depende De según cómo se mire Todo depende Depende No has conocido a nadie Que te mese como yo Y no hay otro hombre tuya Que de ti se beneficie Depende Si quieres decir Cada vez que abres la boca Te hace muy feliz Que sea el día de tu hogar Depende Y es que depende De que depende De que depende De según cómo se mire Todo depende De depende De que depende De que depende Si tú ¿Y qué depende? Dítele de la banda Vamos señores Dítele de la banda No sé cómo se vive todo el día No, no, no les oigo Díe de la banda ¡Díe de la banda! Díe de la banda Díe y me dueña Díe y me dueña Díe de la banda No depende, no depende, no sé cómo se mire, no depende